Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, líbranos de la decisión que muchas veces vivimos en camino de fe. Que en este encuentro con la palabra podamos reconocer todo el valor que tienen las enseñanzas de Jesús y lo mucho que desde ellas podemos cambiar y transformar en nuestra existencia y la de quienes nos rodean. Amén. Bien, queridos hermanos, Jesús les está hablando a los discípulos y les está diciendo que no ha venido a abolir la ley y los profetas. Él no viene a cambiar las normas. Las normas de Dios, Él no viene a cambiarlas. Viene a darle plenitud. ¿Qué significa darle plenitud? Cumplirlas. Y no como los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Que ellos hacen cumplir las leyes. A gran diferencia de Jesús. Que Él las cumple primero para que la gente las cumpla, para que la gente vea en Jesús plenitud de esas palabras, de esos mandatos del Señor. Los fariseos, para los fariseos, Jesús estaba rompiendo las leyes, las normas, o quería abolir las normas. Entonces, ¿qué les enseña Jesús tanto a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas? Que su modo de actuar no es coherente, con lo que ustedes enseñan. Y fíjense entonces que Jesús dice en el Evangelio, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Vengo a dar plenitud. Vengo a cumplirlo. Y no solamente a que los demás cumplan y yo ver, sino vengo yo primero a cumplir las leyes. Entonces, ¿qué nos puede enseñar la liturgia de hoy? La liturgia nos muestra con detalle toda la enseñanza de Jesús con el fin de estar atentos a no falsearla, es decir, a no corromperla. ¿Y cuántas veces hacemos decir a Jesús cosas que nos dice y aún más interpretamos a nuestro parecer lo que queremos que el Señor diga para sentirnos bien? Y en ese sentido, es ahí donde nosotros rompemos la ley, rompemos la norma. Hace unos días compartíamos esa frase que a mí me parece, ¿no? y ese a usted le parece es el parecer de Jesús o mejor dicho, es la forma en como Jesús cumple la ley porque esta realidad no es nueva ya que cuando Jesús afirma no crean que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar plenitud es para dejarnos claro que Él no vino a dividir la fe del pueblo, Él no vino a eso, sino a llevarla al corazón de la ley misma. ¿Qué significa eso? Llevarla al corazón de la ley misma significa que el ser humano se enamore de la ley. ¿Y cómo se enamora el ser humano de la ley? El cristiano se enamora de la ley cuando se da cuenta que cumpliendo la ley trae un beneficio, trae el estar bien con Dios. Por eso Jesús cumplía la ley, por eso Jesús la cumple, no solamente para que los demás me vean que yo soy perfecto, yo soy correcto, ¿no? No, no es solamente para eso, sino porque para Jesús era satisfacción, agrado, cumplir la ley del Señor. Esa era, en eso consistía el cumplimiento de la ley de Jesús y que lo vieron los demás. Para Jesús era de su agrado, estaba enamorado de las cosas de Dios y por eso cumplía el camino de la ley. El camino de una sincera conversión es el de un esfuerzo de cambiar la ley. ¿Qué hace la ley? La ley cambia la vida y esa es la ley que cumple Jesús. Cambia la vida de los demás. Permanece en la vida del Señor, en la vida de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo está ese cumplimiento de la ley, de la ley de Dios? ¿Cómo estoy yo en ese cumplimiento de la ley? Y por eso, queridos hermanos, el Señor quiere que veamos los medios que nos ayudan a cumplir esas leyes y que no es a mi manera, yo soy católico a mi manera, yo soy cristiano a mi manera, pues a su manera está mal porque es a la manera de Dios, es a la manera de Jesús y cuando decimos yo vivo la fe a mi manera es porque somos caprichosos, es porque somos soberbios y a mi manera es creerme yo suficiente, a mi manera es que como yo puedo, como yo quiero, como a mí me da la santa y regalada voluntad, no, es a la manera de Dios y cuando uno dice a la manera de Dios no a mi manera eso se llama humildad, ¿verdad? Una persona que vive a la manera de Dios es humildad, es lo que el Señor diga, Él me manda a ir a misa, Él me manda a confesarme, Él me manda a orar, Él me manda a hacer el bien, a hacer la caridad, eso es vivir, esforzarse por vivir la ley, entonces por eso es importante que veamos que los sacramentos, una vida cristiana, una supuesta vida cristiana, sin sacramentos no es vida cristiana, una persona que está conformándose con lo que tiene en su casa de un altar con imágenes, con los santos, una persona que se conforma con lo más mínimo, con dos botellas de agua en mi casa para beberlas porque con eso yo, a mí no me pasa nada malo, a mí me va bien, una persona que se conforma solamente con llevar una medallita de la Virgen aquí en el pecho, una crucecita, hermano y hermana, eso no es darle plenitud a la ley, eso no es suficiente, la iglesia sabia, rica, tiene los sacramentos y para qué tenemos los sacramentos, le estamos dando plenitud a la ley viviendo los sacramentos, pidámosle pues al Señor, miren ustedes como en la primera lectura nos muestra verdad el libro de los reyes, una guerra como una guerra de dioses, vamos a demostrar cuál es el Dios verdadero y ustedes se dieron cuenta al final del Evangelio como descuartizaron el animal, le vaciaron tres veces agua y Dios mandó fuego y por qué mandó fuego y por qué Dios se manifestó de esa manera solamente Dios pudo hacer eso porque quien lo estaba invocando, quien lo estaba pidiendo era un hombre que cumplía la ley ahora si cumplimos la ley si nos esforzamos por cumplir la ley viviendo los sacramentos que nos ayudan a cumplir la ley ¿en qué quiere usted o cómo quiere usted que Dios se manifieste en su vida? que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a su ley a su palabra a darle plenitud como lo hizo Jesús no abolirla porque a veces nosotros abolimos lo que no nos conviene esto es difícil esto yo no puedo esto yo tampoco ¿no? pero si se la exigimos a los demás y en eso no consiste la ley de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias.